que enunciamos. Me preguntaba, me preguntaba, a propósito de lo que plantearon los obispos en el Tedeum, que tengo que también explicar por qué el Tedeum. ¿Por qué el Tedeum? ¿Por qué esto de la gracia a Dios y qué significa esto? Bueno, algunos lo podrán criticar y decir, pero bueno, nosotros somos un Estado que es un Estado laico y eso no tiene sentido y eso se va a criticar y además que eso es excluyente. No, 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 no. Lo importante es que veamos de dónde viene eso. El acontecimiento que conmemoramos en el día de ayer, lo que estábamos conmemorando en el día de ayer, es importante que tengamos claro que es una conmemoración católica. Lo que se produjo hace 180 años en la República Dominicana fue un hecho católico. La principal motivación de lo que ocurrió aquí hace 180 años fue católica. Eso fue un hecho católico y me refiero a la independencia, me refiero a la separación. Eso fue un hecho católico. que, como explicaba en el día de ayer, tuvo, digamos, su punto más, digamos, lo que llaman de inflexión con la celebración de unas elecciones municipales. Las elecciones municipales que se celebraron en el 1843. Se celebraron elecciones municipales en la isla. La parte española celebró sus elecciones municipales en un fuerte conflicto con las autoridades haitianas que no querían que la parte española mantuviera su tradición católica que la exigía y que redactara sus documentos en español que los exigía. Y a partir de ahí, la parte haitiana y los funcionarios haitianos se fueron percatando de que esa parte española iba rumbo a una separación, porque ya las señales que dieron con las elecciones municipales y ahí el tema católico era un tema esencial. Nosotros queremos que nos dejen practicar nuestra fe católica y, entre otras cosas, por eso decidimos separarnos de quienes nos habían controlado e impedido eso durante 22 años. Si nos ponemos a buscar la parte común entre los grupos que buscaban la separación, el carácter católico era común. No era común la idea de país, porque ya expliqué ayer que unos queríamos una anexión a España o un vínculo con España, que otros queríamos un vínculo con Inglaterra, que otros éramos afrancesados y que otros éramos partidarios de una independencia pura y simple. Así estábamos subdivididos nosotros por lo menos en cuatro tendencias cuando produjimos la separación. Pero en los cuatro el elemento católico era clave, era clave, era prácticamente uno de los motores que habían generado todo ese movimiento. Entonces, por eso desde entonces está esa tradición. Y al defenderla, al defenderla, quiero basarme en un planteamiento de Washington. ¿Qué dice George Washington? George Washington dice lo siguiente, para los que entienden, que debemos de dejar esas pendejadas y esas cosas. ¿Qué dice George Washington? George Washington dice lo siguiente, la religión y la moral son apoyos necesarios para fomentar las disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad de los estados. En vano se llamaría patriota al que intentase derribar esas dos grandes columnas de la felicidad humana. Es decir, el que quiera despojar a un pueblo de su fe y de su creencia y de sus tradiciones morales, dice Washington que no debería llamarse patriota. Bueno, entonces en definitiva, es de ahí a raiga, de ahí a raiga que tengamos 180 años celebrando nuestra independencia y entre las cosas que hacemos está ese homenaje católico, está esa gracia católica que es la del Tedeum, porque eso es parte de las raíces del acontecimiento que se produjo hace 180 años. La pregunta es, ¿somos libres? Porque hubo un mensaje coincidente de los arzobispos, tanto el de Santo Domingo como el de Santiago en la homilía. Decían que este país no es libre y entre las cosas por las que no somos libres, ellos citaban la corrupción. Citaban el ejercicio de una democracia basada en compra de votos, porque hay que estar claro en los resultados de las municipales, independientemente de la popularidad del gobierno, de la popularidad de Abinader, de la fortaleza indiscutida del PRM, hubo un desborde de recursos sin disimulo que a nadie le ha quedado oculto. No le quedó oculto a la iglesia, que lo mencionó ayer en el Tedeum, tanto en la Catedral de Santiago como en la Catedral de Santo Domingo. No le quedó oculto a los observadores internacionales que lo mencionaron en sus críticas, y ese es uno de los aspectos que plantea. Pero también está el aspecto de la independencia económica. Bueno, en verdad, lo de si somos realmente libres, lo de la libertad, nosotros tenemos márgenes de soberanía. Pero la libertad, en términos reales, no existe en el mundo de hoy. No existe en el mundo de hoy, y menos para países que no somos potencia. No somos potencia. Nosotros nunca hemos sido, ni vamos a ser un país libre e independiente. Nosotros siempre hemos estado dentro de algún eje. Y ya después de lo que ocurrió con la guerra restauradora, lo que ocurrió con la independencia de Cuba bajo la tutoría de Estados Unidos, etc., nosotros quedamos dentro del eje hegemónico estadounidense. Y nuestra independencia está atada, porque ya no depende de que fuerzas militares la pongan en juego, sino que nosotros tenemos una dependencia económica, y esa dependencia económica, lo que se llama hoy el poder suave, el poder suave realmente condiciona nuestra independencia. Los políticos podemos llenarnos, los comunicadores, de eufemismo y hablar de un país libre e independiente. Eso no ha existido nunca. Ni hay posibilidad de que exista. Sí tenemos márgenes de soberanía. Entonces, quería responder a esa interrogante, porque fue parte del cuestionamiento que ellos hacían ayer en ambas catedrales. Ahora vamos al mensaje del presidente Abinader. Vamos al mensaje del presidente Abinader. Es decir, es un mensaje con muchas luces y también con cosas, digamos, que no son luces, que no son luces. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho una expresión inicial del presidente Abinader. Me gustó mucho. La mejor forma de rendir homenaje al pasado es la construcción de un mejor futuro. Me gustó mucho esa parte. El presidente ha tenido grandes logros que lo hemos ponderado. Señores, este país salió de una pandemia, indiscutiblemente méritos para el gobierno que organizó el manejo y que le sorprendió la pandemia y grandes méritos para el gobierno que nos sacó de la pandemia y que nos vacunó y que relanzó la economía y que relanzó el turismo y que en medio de una situación de guerra nosotros hemos padecido inflación, pero en definitivamente hemos ido hacia un control, hacia ciertos controles de la inflación. Entonces, es un gobierno que ha mantenido indiscutiblemente la estabilidad macroeconómica. Ustedes saben por qué el gobierno de nuestro querido presidente, don Luis Rodolfo Abinader, ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Porque al llegar al gobierno no actuaron haciendo muchas de las cosas que planteaban en la campaña. Es decir, una cosa son los temas de la campaña y otra cosa ha sido la actuación de Luis Abinader al frente del Estado. En los temas fundamentales ha actuado como un estadista. Ha actuado como un estadista. Una de las cosas que es uno de los mayores méritos de este gobierno, uno de los mayores méritos de este gobierno se llama la continuidad de Estado. Señores, aquí no hay una sola obra que esté paralizada porque la haya iniciado el gobierno anterior. Aquí, todas las obras iniciadas por el gobierno anterior, o que tenían medio avance, o que estaban de una forma, fueron obras continuadas, ya muchas de ellas terminadas. Tal vez un poquito de fallo en el sentido de no reconocer méritos anteriores, pero para fines de la gente, lo importante el gobierno lo ha hecho, que es terminar la obra y poner la disposición de la gente. Y ese ha sido un mérito de esta administración. Y entonces, en el marco de la política macroeconómica, yo creo que ha habido una actuación en gran medida correcta. En gran medida correcta. Entonces, muchas de las cosas que dijo el presidente ahí no las voy a repetir porque la hemos ponderado debidamente en nuestros comentarios. Hay verdades que él planteó ayer que solo están pendientes de que se complete la explicación. Cuando el presidente, por ejemplo, habla de una disminución de la deuda, eso él lo hace en relación con el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que Víctor Gómez Casanova debía 5 millones de pesos. Pero Víctor Gómez Casanova tiene hoy nuevos ingresos. Tiene más ingresos que cuando tomó esos 5 millones de pesos. Pero Víctor ahora no debe 5. Víctor debe 15 millones de pesos. Pero como sus ingresos se incrementaron, su deuda es proporcionalmente mejor, menor en función de sus ingresos. Eso es lo que ha ocurrido con el país. La República Dominicana debe muchísimo más que nunca. Ahora, la República Dominicana ha tenido una economía cuyo PIB ha crecido y cuando, aunque la República Dominicana debe más ahora y el endeudamiento ha sido uno de los puntos críticos del gobierno, cuando eso se compara con el Producto Interno Bruto, nuestra deuda realmente es disminuida. Nuestra deuda disminuye por relación con el PIB, no en forma real, porque en forma real nuestra deuda no ha disminuido. Es decir, que cuando el presidente habla de una disminución de la deuda en relación con el PIB, en esa parte él habla una verdad, lo que hay que complementar esa verdad con lo otro. Pero dice Schopenhauer que los humanos no estamos muy preparados para la verdad. Para lo que nosotros estamos preparados es para la subsistencia y por eso manejamos solamente la verdad hasta donde nos resulta conveniente manejarla. Entonces, esa parte de la deuda. La otra parte de las reservas internacionales, bueno, las reservas internacionales es verdad que andan por encima de los 15 mil millones, pero una parte de esas reservas internacionales son préstamos. Es decir, no son el producto de un crecimiento de una economía que ha ido haciendo esas reservas internacionales, sino producto de una economía que parte de los préstamos lo ha usado para el mantenimiento de esas reservas internacionales. Eso también hay que decirlo. El presidente habló de un crecimiento como nunca del empleo. Eso es verdad, pero hay una situación preocupante. Ese empleo que ha crecido no es el formal. Y le puedo poner un ejemplo. Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido es el sector turístico. Y el sector turístico hoy tiene más empleo que lo que tenía antes de la pandemia. Tiene el sector turístico más empleo o genera más empleo. Pero está la paradoja de que menos son formales. Si estuviéramos hablando de empleos formales y comparamos lo que ocurre hoy con 2019, hay un 3% menos de empleos formales en el sector turístico, que es un sector que hoy tiene más empleo. Pero lamentablemente también en cierta medida con sus contrataciones y eso, se ha ido al campo de la informalidad. Es decir, está creciendo nuestro empleo, pero está creciendo el universo de la informalidad también. Debemos de tratar de equilibrar esas cosas. Y la forma en la que el presidente manejó lo del sector eléctrico, porque la forma en la que el presidente manejó lo del sector eléctrico fue diciendo que ahí todavía tenemos oportunidades de mejora. Bueno, presidente, tenemos oportunidades de mejora. Cuando hemos ido mejorando, cuando vamos haciendo la cosa bien, podemos seguir mejorando. Pero cuando lo que tenemos es un desastre, que es lo que hemos tenido en el sector eléctrico, ahí no podemos hablar de que son oportunidades de mejora. Ahí la oportunidad de enfrentar ese desastre, y es un desastre que hemos tenido. Fíjense que el único punto luminoso que hay en el sector eléctrico, lo único que el presidente pudo reivindicar del sector eléctrico, se llama lo más difamado que pudo haber del gobierno anterior, que se llama Punta Catalina, que aquí en Marcha Verde y en todas partes, y comunicadores, planteaban que ese robo había que pararlo, ese hoyo había que dejarlo ahí, que esa obra había que pararlo. Hicieron de todo para parar esa obra. Que ahora nosotros tuviéramos ese dinero perdido, y un hoyo que no le estuviera beneficiando absolutamente a nadie. ¿Qué informó el presidente? Que ahí tenemos el año pasado unos beneficios en el 2023 de 237 millones de dólares. 237 millones de dólares de beneficios dejó Punta Catalina en el 2023. Naturalmente, él lo está comparando con el 2022. ¿Usted sabe por qué Punta Catalina no dejó beneficio en el 2022? No fue porque no fuera la misma Punta Catalina, era la misma que está dejando beneficio en el 2023. No dejó beneficio porque uno de los pocos sectores donde el gobierno quiso implementar lo mismo que planteaba en campaña, fue en Punta Catalina. Y ahí lo que se hizo fue loquear en principio. Improvisar. Y esa improvisación nos salió tan cara que nos perdimos la oportunidad de compra de carbón en el 2021, en el 2022. Y carbón que podíamos comprar a 80 dólares, tuvimos que comprarlo a 400 dólares después. Es decir, que cuando el gobierno, por suerte, cambió el horizonte, dijo, no, 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 espérate, que Punta Catalina no se puede manejar como nosotros entendíamos que se debía manejar. Esto hay que buscarle otra vuelta. Bueno, entonces, ahí están los beneficios de Punta Catalina. Ahí están los beneficios de Punta Catalina. Entonces, yo le pongo un punto ahí porque desde luego seguiremos hablando de este tema. Pero quería resaltar cosas que para mí son ponderables, que hay que reconocerlas, y cosas que hay que ponerlas también en la balanza para que tengamos dominio de ellas. Porque no puedo dejar de tratar el tema de las alianzas, pero brevemente decir algo sobre Haití. ¡Suscríbete al canal!